Música Bienvenidos a un nuevo episodio de la Pizarra del Misterio y hoy vamos a analizar los goles del español Real Madrid y vamos a ver por qué Lewandowski y Benzema son tan buenos delante Analizando el primer gol del Real Madrid lo que vemos aquí es un desajuste muy grande en la defensa del español La separación entre centrales es inmensa y ningún medio centro se ha incrustado en la defensa para corregirlo Pared de Chouameni con Valverde Vinicius ya ha leído el espacio Ya sabe que con una diagonal puede recibir solo ante el portero Este defensor, este central, es el que puede acudir a cortar esa jugada pero tiene que estar pendiente de que Benzema le está atacando la espalda Y vamos a ver como un simple movimiento de Benzema va a hundir lo suficiente al central como para que Vinicius pueda rematar solo delante del portero La visión de juego de Chouameni impresionante, la lectura de juego de Vinicius para atacar el espacio espectacular El movimiento de Benzema para hundir al central fue fundamental para que Vinicius marcase el gol El central quiere llegar pero ya Vinicius ha metido el gol, llegó tarde Se ha habido un desajuste muy claro en la defensa del español Un movimiento de Vinicius hacia el espacio que dejan los centrales del español Una visión de juego espectacular de Chouameni Y un movimiento de Benzema que arrastra al central que tendría que acudir a cortar el pase de Chouameni 1-0 0-1 En minuto 11 el Real Madrid ya se adelantaba en el marcado Vamos a ver ahora el gol del español Se produce un desajuste en el centro del campo del Real Madrid Y una falta de agresividad hacia el balón de Militao en el área Lo vamos a ver en la siguiente jugada El desmarque de este jugador arrastra a Chouameni fuera de su zona de influencia Con un solo desmarque de ruptura sacan al medio centro el Real Madrid de su zona de influencia Y miren dónde está Modric Muy alejado de Chouameni Cuando tendría que haber sido el jugador que cerrase aquí Una muy mala basculación del Real Madrid que como sabemos juega asimétrico ¿Por qué? Porque en defensa juega un 4-4-2 Aquí vemos que Valverde no llega Que Modric está muy fuera de sitio Y juega con un punta por dentro Y con Vinicius tirado a banda izquierda Entonces, todo este espacio Todo este espacio está sin ocupar por el centro del campo del Real Madrid Y un simple desmarque de ruptura Ha arrastrado al único jugador que podía estar ahí Para evitar el pase A José Lu Vemos ahí Chouameni llega tarde porque lo sacaron fuera de la jugada Y está Militao con José Lu ¿Qué tiene que hacer Militao aquí? Taparle la línea de tiro Taparle la línea de tiro Vemos Como lo que hace Es dejar la línea de tiro Con el portero La línea de tiro con el portero Completamente descubierta Y de ahí viene el segundo gol El empate, perdón Segundo gol del partido El empate del español Un desajuste en el centro del campo del Real Madrid Muy grande Y volvemos a ver los arrastres Los desmarques de ruptura que provocan arrastres Y que generan espacios Que atacan otros jugadores En el final Hemos visto un grave desajuste De la defensa del español El primer gol Un grave desajuste del centro del campo del Real Madrid En el segundo gol Y como dicen Por ahí El fútbol Es un juego De errores Y ahora vamos a ver Como Benzema Alejándose del balón Alejándose del balón Se acerca al gol Rodrigo Va a centrar Vinicius trata de arrastrar Al central A uno de los medios centrales Los dos centrales Se encuentran aquí Benzema No se acerca al balón No se acerca Se aleja del balón Va a centrar Un jugador Con la pierna derecha Desde banda izquierda Por lo tanto La rosca va a ir Hacia adentro Lo que va a hacer Benzema Viendo la orientación corporal Del jugador del español Es atacarle Su espalda Lo vamos a ver Ya se la tiene ganada Y ya solo Es cuestión De que el balón Llegue Al segundo palo Y para eso Rodrigo tiene la calidad suficiente Para hacerlo Ya lo tiene Alejándome del balón Atacando el central lejano La espalda Del central lejano Nos acercamos al gol ¿Por qué Benzema Mete tantos goles? Entre otras cosas Porque lee muy bien Las situaciones de juego Sabe Que espalda Atacar Para meter el gol Si se cruza Por delante Del central Puede ser Perseguido por él Si le gana La espalda Y el balón Llega a su posición Rematará solo Falta al borde del área El español Sin portero Y vemos Donde está el portero El portero Que es central Aquí En el medio De la portería Si tú no eres portero No te pongas Detrás de la barrera Tapa Tu palo Que la barrera Proteja esta Y si te lo meten Por arriba Pues qué le vamos a hacer Pero si no tapas Tu palo Y Benzema Leyó muy bien En la situación Te va a pasar esto Fuerte Y al palo Del portero La ausencia De un portero En la portería Y la inteligencia Futbolística De Benzema Hicieron El resto Re español Uno Real Madrid Tres Bueno Hablábamos antes De por qué Lewandowski Y por qué Benzema Son tan buenos Delanteros Hablábamos De que Benzema Con un solo Movimiento Alejándose Del balón Alejándose Del balón Provocaba Que El central Que lo estaba Marcando Se hundiese Y generaba Un espacio Para que Vinicius Pudiese rematar Prácticamente Solo Delante El portero Y que En el gol Que mete Benzema En el 1-2 Atacando La espalda Del central Más alejado Podía meter Un gol Solo En el segundo Palo Pues vamos a ver Cómo Lewandowski Mete Su primer gol Y cómo Provoca El segundo De Pedri Estamos en la misma situación Va a centrar Rafinha En el caso del Madrid Era Rodrigo Lewandowski está aquí Dispuesto a atacar Dispuesto a atacar La espalda Del central Más lejano Del Valladolid Exactamente Igual Que lo que hizo Benzema Y cómo termina La jugada Con un remate Solo De Lewandowski En el segundo Palo Podemos decir Que El primer gol De Lewandowski Y el primer gol De Benzema En sus respectivos Partidos Son Exactamente Iguales Con un jugador Que centra Con una rosca De fuera Adentro Atacando La espalda Del central Más alejado Y rematando Solos En el segundo Palo Por eso Meten los goles Que meten Por saber Leer Las situaciones Del juego Y ahora Vamos a ver Cómo Lewandowski Y nos vamos Vamos a A tener en cuenta Lo que hablábamos Del gol de Vinicius En el En el español Real Madrid Otra vez Lewandowski Se encuentra emparejado Con el central Más alejado Que como vemos En el gol de Vinicius Benzema También Estaba emparejado Con el central Más alejado Que va a hacer Lewandowski Va a hacer Un desmarque De ruptura Para generarle Un espacio Al compañero Que hizo Benzema En el gol De Vinicius Un desmarque De ruptura A la espalda Del central Más alejado Para crear Un espacio Para su compañero Lo vamos a ver Perfectamente Tras la jugada De Dembélé El desmarque De ruptura De Lewandowski Y la llegada De segunda línea De Pedri Que prácticamente Tiene un penalti Para meter el gol Bien Lewandowski Ya ha arrastrado Al central Que tendría que estar aquí Espacio creado Y Pedri Prácticamente Tiene un penalti Tira Sin nadie Que pueda Obstructulizar Su tiro Lo vamos a parar Justo En el momento En el que Lewandowski Ahí está Ya dispuesto Para empezar El desmarque De ruptura Fijaros Que él Hace el desmarque De ruptura Cuando A la espalda Del primer central A la espalda De este central No tiene línea De pase Porque Dembélé Ahora No tiene línea De pase Pero los nueves Los nueves Como Lewandowski Y Benzema Que tienen esa Inteligencia Para leer La jugada Dentro del área Sabe Que su movimiento Va a provocar Un arrastre Que puede aprovechar La llegada De otro jugador Desde segundo Gol de Pedri Y Benzema Y Lewandowski Demostrando Su inteligencia En el área Para generar goles O para marcarlos Sin más Os despedimos Hasta otra edición De la pizarra del míster Muchas gracias Sentes T OS Me A A B Gracias por ver el video.